Más dinero, más problema Yo no soy de los que frenan Siempre tiro hacia adelante Voy sin miedo a lo que venga Y así fue que me gané El respeto de los míos Y aunque con mucho yo andé En poquito yo confío normal Quiero más dinero, más papel Quiero muchos billetes de cien Dios conmigo y en mi contraquién Te juro que no debería Contar las cosas que antes vivía Pero si nunca las hablo Siento por dentro que me moriría La que no me dio una noche Ahora quiere darme la noche y el día Tengo la agenda ocupada Me llama bloqueada, prefiero a su amiga Dete una mansión en Beverly Hills Me gasté la cifra que tú debes en tu vida Mi vecino es Paris Hilton en el bolsillo Bill Clinton Un latino que se vino en la cima de los Green Girls Quiero más dinero, más papel Quiero muchos billetes de a cien Dios conmigo y en mi contraquién Hoy yo quiero gastar No voy a pagar Quiero que se destapen más botellas Que hoy tengo otro arroz o más Pa' celebrar Hoy yo quiero gastar No voy a parar Quiero que se destapen más botellas Que hoy tengo otro arroz o más pa' celebrar Yo estampen todas las botellas que yo lo que quiero es hoy celebrar Porque al final la vida se termina y lo que nos queda es disfrutar Hoy te doy lo que gané Fue porque un día me esforcé Y todos los que no creyeron en mí se burlaron y al él le pasé Tengo la mente sola en mi familia y en ese dinero No tengo tiempo pa' el envidioso que me quiere joder por todo lo que tengo Coronel Hoy le doy gracias a Dios De la vuelta se me dio Te juro que no debería Contra las cosas que antes vivía Pero si nunca la hablo siento por dentro que me moriría La que no me di una noche ahora quiere darme la noche y el día Tengo la agenda ocupada me llama bloqueada Prefioso amiga Gabriel Prieta Si el presidente del género eh Yo no mister Yo no mago y hablo en serio Corridos urbanos Jan Leighton Pipe Prieta Dímelo García KK Pro Yo ex Yo Gigi Tu cero Sterling DJ Jokai Beach Y andamos Con la leyenda Mister Blab